¿Qué se trae a ese cuate, compadre? Va a estar borracho, déjalo pasar. ¡Ajárate, compadre! ¿Qué le pasa a ese hongo? ¡Cuidado, chava! ¡A un lado, a un lado! ¡Cuidado, chava! ¡A un lado, a un lado, a un lado, a un lado! ¡Compadre! 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 ¡Salvador! ¡Compadre! 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 ¡Hermano! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Respóndele, chava! ¡Chava! ¡Chava! ¡Compadre! ¡Respóndele, compadre! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Por favor! ¡Hermano! ¡Grandote! ¡Grandote! ¡Salvador! ¡Salvador, ¿estás bien? No puedo moverme. Lo siento, el cuerpo. ¡Aguanta! ¡Aguanta, hermano! ¡Aguanta! ¡Por favor! ¡Alguien llegó a una ambulancia! ¡Rápido! Ahorita te llevamos al hospital, compadre. Tranquilo. Hermano, no puedo moverme. ¿Qué me está pasando? No puedo moverme. No puedo moverme. Ahorita un doctor te va a checar. ¿Por qué tenía que pasar esto? Justo la noche antes de la carrera, compadrita. Tengo que correr mañana como de él. ¡Aguanta! ¡Doctor! Doctor, por favor, ayúdeme, amigo. Tuvimos un accidente en la moto. No pude moverse. ¿Dice que no siente el cuerpo? Ingrésenlo inmediatamente. Gracias. ¿Usted también necesita atención médica? No más tengo unos golpes y unos raspones leves. El que me preocupa es mi amigo. Se lo cargo mucho, doctor. Mi amor, ya te dejé varios mensajes. Por favor, comunícate cuando puedas. Quiero mandarte el beso de las buenas noches. Salvador, qué bueno que me hablas. Armando, ¿qué pasa? ¿Un accidente? ¿Qué le pasó a Salvador? Tengo que salir. ¿Qué pasa? Armando y Salvador tuvieron un accidente en la moto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Al parecer Armando se encuentra bien, Salvador. No se sabe. Por todos los dioses. ¿Cómo podemos hacer esto antes de la carrera de mañana? Voy contigo. Las llevo, las llevo. No, no, mejor quédate con mi mamá, Fausto. Yo me llevo el auto. Armando y Salvador. Él se llevó la peor parte. Él se llevó la peor parte. Lo están evaluando. ¿Pero qué fue lo que pasó? Un borracho nos pegó y salimos volando. Pegó el paso, perdimos el sentido. Después de un rato, yo reaccioné, pero mi compadre no se podía mover. No sentí el cuerpo. Ay, Dios mío. Tengo, tengo que verlo. Salvador, mi amor. Sofía. Control, mi vida, control. Estoy entero. Gracias a Diosito y al casco no tengo ningún hueso. Qué alegría, mi amor. Oh, si la alegría es para mí por tenerte aquí conmigo. Armando dice que todo pasó demasiado rápido. Sí. De milagro estamos vivos. Vete a saber cómo quedó mi moto. Eso es lo de menos, Salvador. Lo importante es que están bien. No sabes cómo me angustié cuando Armando me llamó para avisarme. ¿Y a poco crees que me iba a perder la oportunidad de correr mañana? Ni con medio cuerpo roto dejaría de hacerlo. Lo importante es tu salud. Y hablando de eso, yo creo que me curaría más rápido si me dieras unos besitos de esos que sanan todo. ¿Cómo estás? Sí, como es. ¡Oh, no! ¿Qué? Ay, no, aguanta. Es que ahí sí me duele. Pero aquí no, mira. Aquí no me duele. Con locura ya equilibrio, te amaré. Como dos más. Válgame, Dios. Ay, no hay que ser, muchachos. Me vieron avisarme desde el principio. Chava no quiso angustiarla, doña Lupita. Prefirió avisarle hasta que el doctor le dijo que todo estaba bien. Pues sí, pero de todos modos me tienen con el Jesús en la boca. Seguro que estás bien, mijito. ¿No te rompiste nada? Estoy de una pieza, jefa. Aunque eso sí, un poco adolorido. Yo misma hablé con el doctor, doña Lupita. Dijo que no hay de qué preocuparse. Entonces no vas a poder correr, chavita. Me canso, ganso que sí. ¿Y cómo pasas a creer, chavita? El doctor no se lo prohibió, pero... Mi vida, quedamos en que yo tengo que correr esa carrera. Llueve, truene o lo que sea. Ay, chava. Luego no vaya a ser que sea peor, ¿eh? Tío de Guadalupe ya deje de angustiarse. Yo mañana corro porque corro. Bueno, ¿y por lo menos agarraron a ese borracho? Nada, señora. Que el muy cobarde huyó. Ay, afortunadamente la moto solo tiene uno que otro golpe. Nada que no se pueda arreglar. Ay, mi amor, yo creo que tienes que descansar. Muy bien dicho, hija. Te vas a dar un baño bien caliente para que te relajes y se baje esa inflamación y te me duermes. Y nosotras nos vamos. Mañana es tu gran día. Gracias por haber ido a curarme al hospital. Fue un placer. Pues, buenas noches, doña Lupita. Gracias, Sofía, por traérmelo sin un huesito roto. Bueno, buenas noches a todos, ¿eh? Que nos vemos mañana. Que, bueno, la pista los esté esperando y olé. Gracias, Alexa. Gracias, compadre. Ya puedes cerrar la boca, compadre. Ya estuvo, ¿no? Te traen cacheteando la banqueta. Lo que se ve no se juzga. Órale. Te ayudo a que llegues a tu cuarto. No quiero que te me desbarates por el camino. A uno, a uno. Despacio, despacio, compadre. Despacio. Oye, Chava, yo te veo muy traceteado. ¿De veras vas a poder mañana? Hermano, me duele todo, pero tengo que poder. Dios sabe cuánto hemos esperado esta oportunidad. Y por mí no va a quedar.